Haya de hallar con dos L's las dimensiones de un rectángulo que mide 3 centímetros más de alto que de ancho y cuya área es 10 como siempre puedo adivinar, así probar si este fuera 1, este sería 4 pero el área no es 10 porque el área es base por altura 4, pero si este es 2, este es 5 y efectivamente el área es base por altura, 2 por 5, 10 ya sabemos lo que tiene que dar, nos tiene que dar 2 ¿Cómo llegamos al 2? Bueno, a la base le vamos a llamar X y si la altura tiene 3 centímetros más, ¿cuánto tiene que medir? mide 3 centímetros más de alto que de ancho si esto mide 6 y esto mide 3 más, ¿cuánto tiene que medir? y si esto mide 7 y si esto mide 8 y si esto mide X ¿qué operación estás haciendo para pasar de aquí a aquí? ¿cuánto? esto tiene que medir X más 3 te tienes que poner ejemplos con números simples para ver qué operación estás haciendo y cuando identifiques la operación entonces ya pones X esto sería aquí lo que hemos especificado es que mide 3 centímetros más de alto que de ancho ¿vale? y ahora te dice que el área es 10 es decir, que la base que es X por la altura que es X más 3 es 10 y de aquí X por X X cuadrado más X por 3 3X igual a 10 y me queda una ecuación de segundo grado preciosa menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C partido 2 por A voy a seguir por aquí menos 3 más menos raíz de 49 partido 2 9 10 10 12 12 23 23 24 25 24